La polimedicación es una solución absolutamente necesaria en muchas ocasiones, pero que también a veces deriva en un problema de importante magnitud y con el que se enfrenta día a día el médico de atención primaria. Hay estudios realizados en nuestro país, en España, que constatan que de todos los pacientes que acuden a urgencias por haber presentado un problema relacionado con algún medicamento, un 60% precisa ser ingresado. Luego hay entre un 7 y un 15% de las visitas a urgencias que se deben justamente a problemas relacionados por medicamentos, de los cuales dos terceras partes se podían haber evitado. Nos acompaña el doctor Francisco Abal Ferrer. El doctor Abal Ferrer es médico de atención primaria del Centro de Salud de Pola de Sierro, aquí de Asturias. Doctor Abal, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Hablábamos de polimedicación y es que justamente en este 33º Congreso de Semergen ha habido un foro de debate que usted ha moderado y el enunciado al menos es muy llamativo y muy claro. ¿Polimedicación es una solución o es un problema? ¿Cuál sería su respuesta, doctor Abal? Desde luego pretendemos que sea una solución. Cuando damos un medicamento, lo que pretendemos es que el medicamento haga su efecto, que es lo que buscamos, de mejorar la salud o de sanar o de curar. Lo que pasa es que nos encontramos con que muchas veces lo que provocamos es un problema. Y si no somos conscientes de que estamos generando un problema con la medicación, a lo mejor tratamos el problema con otro medicamento más añadido, cuando realmente lo que habría que hacer era retirarlo. ¿A partir de qué número de medicamentos, de cuántos, doctor, tomados el mismo día, ese riesgo de interacción o de reacción adversa empieza a ser, digamos, que muy importante o muy alto? Sí, a ver, cuando hablamos de polimedicado no hablamos de lo que se toma en un día. Cuando eso hace daño más hablaríamos de una intoxicación. Hablamos de una medicación tomada de forma crónica. Durante seis meses se habla y unos cinco o más productos. Eso es lo que normalmente se dice o se define la polimedicación, aunque no hay una definición concreta. Hay estudios que hablan de cinco medicamentos, estudios que hablan de seis o de más de cinco. Luego hay los grandes polimedicados que son los que toman más de diez. Y luego nosotros en la mesa pretendimos dar también respuesta a cosas más pequeñas, porque gente a la que le puede hacer daño o puede tener reacciones adversas tomando dos medicamentos. Aunque realmente de lo que más se habló fue del polimedicado mayor de cinco, del polimedicado crónico. Que queda claro, porque dice el doctor Aval, que puede ser igual un fárbaco que nos bebemos diariamente, o cada dos días, o incluso semanalmente. Sí. Lo incluimos en ese grupo de cinco o más. Por eso entiendo que es muy importante que el paciente, me dirijo ahora al paciente, le diga a su médico de atención primaria, o su doctor de atención primaria, absolutamente todo lo que está tomando. Digo esto porque a lo mejor hay pacientes que se están tomando un producto fitoterapéutico y entienden en su libre modo de ver que eso no es un medicamento y se olvidan de decirle a su médico que lo está tomando. ¿Deberíamos decirle absolutamente todo? Sí, cada vez además vemos que hay más problemas con la toma de hierbas, por ejemplo. O todo el respeto hacia la fitoterapia, por supuesto. Sí, sí, sin ningún problema. Claro, claro. Pero si la gente lo toma y eso pronto se vende es porque hace un efecto. Efectivamente. Y cuando hace un efecto puede estar interfiriendo en los efectos que hace otra medicación. Luego hay medicamentos, y eso lo tenemos como un problema y a ver si se soluciona, que no figuran, como no están financiados, no nos figura dentro de nuestros programas de trabajo. Por ejemplo, un anticonceptivo. Y el anticonceptivo tiene interacciones y tiene complicaciones per se para si vamos a añadir otro medicamento. Si podemos dar otro medicamento, por ejemplo, que afecte a la coagulación. ¿Hay un perfil de paciente polimedicado, doctor? Sí, normalmente hay varios. Pero normalmente las personas mayores. Yo creo que nos hemos cebado en darle a las personas mayores medicación. También es verdad que son los que más enfermedades crónicas tienen y por tanto se tienen que llevar la medicación. Pero ha habido otros ejemplos. Antes por la menopausia se trataba. Eso es un estado natural. El embarazo yo diría que todavía se trata ahora. Es verdad que han demostrado algunos productos que mejoran el desarrollo del feto. Pero ni hay que tomarlos todo el tiempo ni por sistema. Y esas cosas se habla y hay artículos que hablan del encarnizamiento terapéutico. O sea, por ser mujer, o por ser embarazada, o por ser menopáusica, o por ser viejo, que vamos a dar un tratamiento. Eso hay que tener cuidado. Más perfiles. Pues la persona sana, que está con factores de riesgo cardiovascular. Ahí hay un arsenal de medicamentos para prevenir. Es gente que no debe estar enferma, pero que tiene el colesterol un poco alto, la tensión un poco alta. Y vamos tratando estos factores de riesgo. No tienen patología. El enfermo en sí no es un enfermo. Y esa persona que está sana puede estar acabando con cinco medicamentos o con seis medicamentos que hoy hemos visto en la mesa. Es uno de los mayores incumplidores porque no se siente enfermo. Y luego, por supuesto, el paciente con enfermedades crónicas, que es el que toma esa medicación. Porque así se la hemos indicado y porque además padece las enfermedades. ¿Es cierto, doctor Aval, que el problema del paciente polimedicado anciano es que no hay ensayos clínicos hechos para gente de su edad? ¿Y ese puede ser un problema? Es un problema que los ancianos no entran en los ensayos clínicos porque los excluyen. Y es que además no solamente excluyen a los ancianos, sino que excluyen a la gente que está tomando otra medicación. Es muy difícil que en un ensayo clínico haya pacientes polimedicados. Porque lo que interesa saber es la acción del fármaco. Y si está ya tomando otros medicamentos, eso puede interferir. Pero claro, es que la realidad es muy distinta. Y nosotros, los problemas que vamos tratando para determinada patología, se da un medicamento o dos. Luego viene otra patología y otro medicamento. Pero claro, lo que es bueno separado para diferentes patologías, cuando esas personas confluyen y es diabético, hipertenso, asmático, tuvo un infarto, tiene una insuficiencia cardíaca, pues nos vemos que hemos ido sumando o multiplicando medicamentos que al final van a acabar haciendo daño. ¿Es complejo para el médico de atención primaria el saber que esa patología que le está explicando el paciente es a lo mejor por un uso inadecuado de fármacos o por una combinación inadecuada de fármacos? Es complejo, pero hay que tenerlo presente siempre. Cuando nos encontramos con algo inexplicable o que no le vemos en razón y hay medicación por el medio, deberíamos tener una alerta. Y de hecho, nosotros deberíamos comunicarlo. Y vamos a ver, cuando se aprueba un medicamento, pues los ensayos que se hicieron para aprobarlo, para decir que ese medicamento produce su efecto, pues llevan un número limitado de pacientes, mil, dos mil. Porque conforme va pasando el tiempo y se van incorporando pacientes a esos medicamentos, efectos adversos que a lo mejor ocurren, pues uno cada diez mil, empiezan a manifestarse. Porque cuando tenemos cien mil personas tratadas, ya tenemos diez que lo tienen. Hay que saber sospechar. Pues ocurren cosas tan curiosas como medicamentos para las infecciones que producen roturas de tendones. Claro, para sospechar eso, alguien tuvo que decir, eh, yo he visto una rotura de tendón y no sé por qué viene, pero estaba tomando este medicamento. Y cuando digo, oigo, a mí me pasó lo mismo. Pues claro, al final se relaciona. Sabemos que el paciente que tenemos delante está polimedicado, porque nosotros mismos le estamos recetando esa cantidad de fármacos. ¿Qué se les ha dicho en ese foro de debate? ¿Cuál ha de ser la actitud de un médico ante un paciente polimedicado? Bueno, a ver, eh, lo que intentamos es que los medicamentos que toman sean los adecuados, los que tiene que tomar, vamos, los apropiados para él. Es difícil a veces, porque el medicamento es la solución, ¿no? Sin embargo, muchos pacientes saben, este medicamento me hace daño, esto dejé de tomarlo. Porque ya ellos han visto que eso que iba a ser la solución ha sido un problema. Entonces, el paciente no es un ignorante. Y entonces sabe perfectamente lo que le viene bien y lo que le viene mal. O por lo menos tiene una idea de ello. Y eso también nos ayuda. Yo creo que habría que procurar que la medicación que damos sea lo más adecuado posible y, sobre todo, lo más apropiado posible a la persona a la que va dirigida. Terminamos, doctor. Ahí también la ayuda del farmacéutico, de oficina de farmacia, hospitalario, el área sanitaria, también es importante, ¿no? Hombre, yo creo que hacen una labor que, bueno, nosotros solos no podemos. Primero, yo cuando receto una cosa, ya no sé siquiera si el paciente lo coge en la farmacia. Si va a la farmacia. Si va a la farmacia. Eso el farmacéutico lo sabe, porque allí llega. Lo que le cuentan al farmacéutico no es lo mismo que me cuentan a mí. Hay veces que la gente quiere quedar bien con una persona. Pues sí, sí, pues esto está bien. Y no lo está tomando, ¿no? Y al farmacéutico se lo dicen. Y a lo mejor delante de todo el público. Es curioso, ¿no? Cuando estamos trabajando la confidencialidad, bueno, pues hay gente que no le importa decir eso. Y luego el farmacéutico tiene acceso a otros medicamentos, como decíamos antes, de anticonceptivo, o medicamentos que son de, bueno, pues un paracetamol o un... Bueno, unos medicamentos de prescripción libre que puede comprar el paciente y que yo, que no van a pasar por mí, ni yo me voy a enterar nunca de que los está usando. Entonces el farmacéutico de oficina de farmacia tiene una labor importante. Yo creo que cada vez se está potenciando más la atención farmacéutica. Ya hay historias de atención farmacéutica. Hoy cuando estábamos en la mesa habló una farmacéutica. Yo creo que la gente está un poco incrédula de las cosas que hacía. Pero yo, que convivo con ella en el trabajo, sé que esas cosas se pueden hacer. Y luego el farmacéutico de atención primaria, el que trabaja en el área, es el que nos va a facilitar una información, digamos, veraz, poco sesgada, de lo que son los medicamentos, las novedades. Nos va a dar las alertas. Bueno, yo creo que nos está haciendo una labor, además de coordinación entre los diferentes niveles, entre la especializada y nosotros, y la atención primaria. Por la medicación, ¿solución o problema? Pues ha de ser la solución o problema de salud, que duda cabe. Don Francisco, doctor Abel Ferrer, un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Hasta pronto, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.